El Museo de Zamora es una pequeña obra que se construye en una ciudad del noroeste de España, que es Zamora, que tiene, bueno, puedo mover con el este, con la bolita. Aquí está el museo, este es el río Duero, y la ciudad es una ciudad que se encuentra en este punto. La ciudad es una ciudad que curiosamente se desarrolla de acuerdo a una ciudad amurallada en una planta en un nivel a 22 metros de lo que son los barrios bajos que están 22 metros más abajo, es decir, la barranca del río son 22 metros en esta ciudad, 22 metros que hacen que los barrios altos estén en la zona alta y los barrios bajos estén en la zona baja. En este punto es donde realmente nosotros tenemos, a través de un concurso público, el encargo de hacer este museo. Es un museo que habla de la idea de la visión, o sea, de la construcción de la quinta fachada, que decía Le Corbusier, es un museo que es invisible desde la ciudad, pero que sin embargo solamente es visible desde este punto alto de la ciudad. Estos son 22 metros más bajos, desde aquí hasta aquí hay 22 metros. Entonces, el río, estos son los barrios bajos y aquí están los barrios altos. Es decir, lo que tenemos que hacer es una pieza que se encuentra situada, ubicada en un agujero de la ciudad, zunchada en todo su perímetro por una serie de construcciones que son, en principio, un palacio del siglo XII, un caserío del XIX y un corte geológico de la ciudad que salva mediante rocas 22 metros. Esta pieza, bueno, este museo en realidad lo que se hace fundamentalmente es construir esta quinta fachada en la cual se habla precisamente de lo que es el exterior, una relación directa entre el exterior e el interior mediante un sistema constructivo de lucernarios, todos iguales y diferentes, y van construyendo un conjunto de espacios interiores a su vez iguales y diferentes. Por otra parte, hay una cosa interesante y es que el museo tenía que contener un conjunto de restos arqueológicos de la ciudad, entre los cuales destacaba esta pieza, que es una pieza fantástica, que es una estela votiva de un viaje de ida y vuelta. Hay un peregrino que hace un viaje a un sitio, a un lugar sagrado, llega, apoya el báculo y da la vuelta y regresa. Y cuando hace ese viaje, entrega esta estela votiva a los dioses en agradecimiento por haber llegado sano y salvo. En el fondo esto, como diagrama, esto en el fondo es un elemento simbólico, es una estela, pero tiene también un contenido diagramático, es un diagrama que lo que está hablando es precisamente de un recinto que contiene una actividad interior que se produce como un viaje de ida y vuelta. El museo está entendido así, es un museo construido a partir casi de los intersticios, nosotros hablábamos de una arquitectura casi de ciegos, que uno pudiera ir tocando desde el exterior del museo, entre estas dos piezas que están tan próximas, casi tocando para poder introducirse en ese interior, que está construido precisamente como esa estela votiva. Es un viaje de ida y vuelta a través de este corazón del museo, que es la rampa, donde se encuentran ubicadas también todas las instalaciones y la estructura del conjunto. Esta es la pieza del Museo de Zamora, construida por lucernarios todos iguales y diferentes, orientados en función de las necesidades lumínicas de las distintas salas, en las cuales unas tienen que estar al norte y, sin embargo, otras donde están los restos arqueológicos de Petreos, sí pueden estar al sur, incluso al este o al oeste. Aquí cada una de las salas se materializa, los elementos son iguales y, sin embargo, la figura que va dando esa quinta fachada es una fachada construida a partir de elementos que se van repitiendo, que tienen una condición de repetición, pero que, sin embargo, se encuentran de una forma, digamos, azarosa en algunos puntos con el límite. Estos serían un poco los interiores, que son todos construidos con el mismo sistema de vigas y construidos todos en hormigón blanco, con tablillas, y que van dando esa estructura uniforme de iluminación que viene dada por las lucernarias de arriba con algunos sistemas de puntuación mediante iluminaciones puntuales, como estas de la rampa, que van encuadrando un poco algunas vistas de las murallas y de la topografía que los rodea. Este es un corte en un punto de la construcción, es casi como el alef del edificio. Desde aquí, en realidad, este edificio es muy chiquitito, o sea que a lo mejor alguien se está pensando es un edificio muy grande, es un edificio que tiene, me parece, mil metros cuadrados, es casi como un chalé grande, en el cual las salas de exposición son 500 metros cuadrados y desde aquí se controla la totalidad del edificio. Es decir, este punto, que nosotros le llamamos el alef, con cierta broma, tiene algo de eso, en cuanto que en el guardia de seguridad es el sitio donde se instala para poder controlar a todos los visitantes. Este es lo que se ve desde esa ventana rasgada, y esta es un poco, bueno, esta foto la traigo sobre todo para traer a... Aquí estamos Luis y yo mirando el Museo Melancólicos, y bueno, como él no ha venido, pues le traigo para que esté presente.